La 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 Hola suculenteros y suculenteras, en este video vamos a aprender como mantenernos en forma, bajar de peso, mantenerlo después de los 40 que es la segunda adolescencia, mentalmente, energéticamente tal vez, pero físicamente tenemos algunos retos para bajar los kilitos a más así que en este video te voy a explicar 10 cosas que puedes hacer para mantenerte en forma después de los 40 quédate hasta el final del video para que te enteres de todo, todo, todos los tips y consigas obviamente bajar de peso, mantenerte y gozar de una excelente salud en esta segunda etapa de tu vida Lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, es tener más actividad física, pero no es cualquier actividad física porque ya no tenemos 20 años todo el ejercicio cardiovascular extremo, como correr, como hacer brincoteos y machincuepas y toda esta onda que probablemente podríamos hacer a los 20 o de adolescentes incluso a los 30, pues a esta edad hay que darle la vuelta y priorizar ejercicios que te den fuerza levantar peso, levantar tu propio peso o levantar peso, más peso con pesas o con alguna otra herramienta que hay muchas ya hoy día para poder conseguir ejercicios de fuerza que te van a ayudar en esta etapa de tu vida hay que priorizar crear músculo, ¿por qué? porque el músculo va a hacer que se acelere nuestro metabolismo todos los ejercicios que sean como baile, zumba y que exijan demasiado esfuerzo cardiovascular si los haces en exceso va a resultar contraproducente, así que enfócate en priorizar ejercicios de fuerza si vamos a hacer ejercicio cardiovascular va a ser en una forma muy pequeña y sobre todo no largos periodos de tiempo el segundo tip en la alimentación, prioriza la proteína la proteína debe de ser tu fuente de alimentación número uno, nos vamos a despedir de todos los carbohidratos y todos los azúcares, cosas que podíamos disfrutar a lo mejor en temprana edad pero que a esta edad, si te das, vas a batallar bastante para desbloquear tu metabolismo entonces prioriza la proteína, carnes, pescados, huevo y suplementalo con proteína hidrolizada, cualquier tipo de proteína que tengas ahí al alcance estos suplementos que consigues en cualquier tienda de nutrición priorízalo esto me lleva al tip número 3 hay que reducir el consumo de carbohidratos y de azúcares sí o sí no te estoy diciendo que no los puedas consumir pero sí que hay que reducirlos un montonal un montonal los carbohidratos no son algo malo no son algo a que tenerle miedo pero a estas alturas de tu edad, si te descuidas y te das bastantes carbohidratos lo que va a suceder es que vas a comenzar a aumentar de peso y bajarlo va a ser súper complicado entonces hay que tener muy en cuenta eso de que los carbohidratos los tenemos que controlar sí o sí si tienes diente dulcero despídete de ese placer hay otros placeres muchísimo mejores a los 40 así que enfócate en esos otros placeres y los dulces hay que dejarlos para los niños ni siquiera para los niños pero pues bueno hay que controlar las porciones de comida no nos podemos dar estos atracones de quedar con el botonazo porque a esta edad y a estas alturas vas a desarrollar resistencia a la insulina o resistencia a la leptina y todos los malestares habidos y por haber que a los 30 empiezan a rondar como las agruras y todas estas pues estos malestares que vienen con la edad y que ya no es lo mismo que hace 20 años así que hay que controlar las porciones conforme vamos creciendo, envejeciendo nuestras necesidades de ingesta calórica van reduciendo entonces hay que comer poquito de todo como pajaritos y priorizar como ya te dije las proteínas y olvídate de estas porciones grandes ya hay que comenzar a cambiar el chip de que estamos comiendo para sobrevivir para vivir y no vivimos para atracarnos el siguiente tip es que hay que beber muchísima agua muchísima más agua de la que habíamos bebido de más jóvenes hay que desarrollar el hábito de por lo menos unos 3 litros al día yo recomiendo que bebas agua solamente cuando tengas sed pero el riesgo con esto es que se te olvida con todas las actividades que tenemos por hacer y lo que pasa es que nos deshidratamos y al deshidratarnos confundimos la deshidratación con hambre y eso hace que pensemos tenemos hambre, tengo hambre pero en realidad es que estás sediento o estás sedienta el tip que no se te puede olvidar es que alcalinices tu agua el agua de garrafón el agua que viene ya que directo en botella o en garrafa es agua muerta ya perdió toda su estructura molecular después de pasar por todos los procesos de purificación entonces es agua que si la tomas en exceso lejos de beneficiarte te va a hacer un daño te va a desmineralizar de hecho hay estudios que puedes buscar en google yo tengo mucha flojera de mostrártelos aquí así que veías tu investigación pero se han hecho estudios en donde los lugares en donde se consume más agua embotellada o agua purificada muestran curiosamente que han habido brotes de escleriosis debido a la alta ingesta de agua y hay una correlación y esto viene a que el agua purificada es agua muerta hay que revivir el agua para que tenga todas sus propiedades como si la vivieras directo de un manantial y esto se logra con barritas alcalinizadoras esa es la opción más barata hay otras opciones en el mercado de alcalinizadores y ionizadores de agua que le van su pH y son máquinas estupendas pero sus costos pues son elevados lo puedes hacer con barritas que sencillamente las colocas en el garrafón o en una jarrita del agua que te vas a tomar y esto le va a devolver al agua vida va a ser agua viva nuevamente entonces toma muy en cuenta hay que beber muchísima agua viva agua viva que beneficios te va a traer el agua viva tu piel se va a ver mejor te vas a empezar a deshacer más fácilmente de los kilitos de más porque activa tu metabolismo y le trae muchísimo beneficio a todo tu aparato digestivo a todos los órganos el agua se va a aprovechar muchísimo mejor y no vas a desmineralizarte que es lo más importante el siguiente punto es que hay que dormir muy bien hay que dormir muchísimo más que cuando éramos jóvenes de hecho hay que recuperar todo el sueño que de jóvenes no hemos podido tener hay que dormir por lo menos unas 8 horas a 9 y si puedes dormir más y tener ese privilegio date date si estás en el día si es posible unos 15 minutitos aquí el chiste es que tienes que aprender a relajarte y a que tu cuerpo se empiece a recuperar ya no estamos en los 20 entonces la recuperación nos tarda muchísimo más y es necesario darle al cuerpo el descanso suficiente un tip muy importante no veas televisión antes de irte a dormir que generalmente es lo que todo mundo hacemos tenemos la pantalla y nos acostamos y nos ponemos a ver series deja las series para otro momento del día que tengas tiempo y antes de dormir date una hora para poder relajarte ya sea que te pongas a leer un libro físico o que te pongas a hacer ejercicios de respiración como este que te dejo aquí o que hagas una actividad que te resulte relajante pero no te dejo para que para que puedas dormir tus 8 horas también puedes utilizar gomitas de melatonina o algunas pastillas de melatonina que sean naturales o algún té como la pasiflora para que te apacigües y que vayas a dormir súper a gusto el séptimo punto es de los más importantes súper importante y sobre todo a esta edad que reduzcas tus niveles de estrés el estrés engorda y te voy a decir por qué porque generas cortisol el cortisol es una hormona que es una respuesta del cuerpo para defenderse de todo lo que le expresa viene desde nuestros ancestros cuando no teníamos capacidad de tener comida directamente y teníamos que salir a cazarla obviamente todo esto producía estrés al cuerpo y el cuerpo hace que el cortisol almacene grasa para que de esta forma o sea en tu mente reptiliana el cerebro sigue viviendo en la era de las cavernas si tienes estrés el cuerpo lo toma como una señal de que hay una bestia atacándote o que andas luchando para conseguir comida o lo toma como que no hay comida disponible y entonces tiene que almacenar grasa para tu supervivencia ese pequeño cerebro reptiliano no ha evolucionado mucho pero pues ahorita ya no andamos cazando animales ni andamos haciendo todas estas cosas así que al cerebro le da igual él sigue almacenando grasa entre más estrés sientas por eso es súper imprescindible que aprendas a relajarte con ejercicios de respiración con meditación con a tomarte la vida más ligera que le reduzcas como 10 rayitas de importancia a las cosas y que comiences a tomarte las cosas mmm dale que te relajes y que aprendas a aceptar las cosas como son mucho del estrés que tenemos viene de no aceptar las cosas y la realidad como ves podemos cambiar la realidad y hacerla mejor sí pero tenemos que partir desde un punto de aceptación de estoy bien con el momento presente y eso hace que tus niveles de estrés se reduzcan y obviamente no vas a producir tanto cortisol y entonces la pérdida de de peso la pérdida de grasa de barriga pues no se va a ver interrumpida así que pone mucho ojo a regular el estrés súper importante en el punto de reducir estrés es que tu sesión de ejercicio no te estrese que no sea tan dura que no sea tan tan agresiva eso déjaselo a la gente en sus en sus en su adolescencia o en sus veintes todas las actividades como crossfit y que tienen como objetivo competir lo único que hacen es estresarte y a estas alturas o sea desde los treinta y después de los cuarenta lo que menos quieres es estresarte entonces elige un entrenamiento que sea muy equilibrado que no te deje así todo madreado toda madreada que 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 si te rete pero que no te deje completamente como trapo de carrericería uno de los mayores aliados para esta pérdida de estrés son los chocolates con micro dosis de psilocibina que a mí me han hecho maravillas en el manejo de estrés me ha enseñado a relajarme que me valga gorro y andar super dar light todo el día si no puedes consumir la psilocibina te puedes hacer aliado de algunas hierbas como la valeriana como la pasiflora que son pues hierbitas que nos ayudan de alguna forma a estar más relax no te tomes las cosas tan en serio hay que consumir más fibra mis samuráis hay que consumir más fibra para que nos sintamos más llenos y para que procesemos más rápido todo lo que tiene que salir entonces por aquí voy a preparar un video de cómo hacer una receta mágica para que tú para tu digestivo con fibra esté limpio vayas a hacer del baño súper a gusto y que si te la tomas antes de cada comida te va a dar saciedad y así ya no vas a tener necesidad de comer tanto próximamente te voy a dejar el video por aquí súper importante que te quites la mentalidad de dieta de hacer dieta y de hacer dietas restrictivas o muy restrictivas o muy cañonas eso lo único que va a producir es que tu metabolismo esté así porque las dietas restrictivas son imposibles de llevar a cabo a través del tiempo entonces a lo mejor nos ponemos a dieta uno o dos meses pero después volvemos a las andadas y es un rebote y un círculo que nunca termina que va a terminar por fregar tu metabolismo y se va a quedar atorado y te va a bloquear todo el proceso de pérdida de peso lo que hay que hacer es saber cuántas calorías tenemos que consumir al día hay que hacer un cálculo de nuestro metabolismo basal sabiendo cuántas calorías necesita quemar nuestro cuerpo para sobrevivir podemos reducir 100 o 200 calorías a ese consumo y de esta manera prestar atención a lo que estamos comiendo más o menos no obsesionarnos con contar calorías sino más o menos saber cuántas cantidades y de esta forma vas logrando que consumas un poquito menos calorías de las que tu cuerpo necesita y eso va a activar la pérdida de grasa el punto número 10 es súper importante y es que tengas una persona a la que le rindas cuentas puedes contratar a un coach o a alguien de tu familia a alguien que a la que le rindas cuentas de tus actividades y de tus objetivos de bajar de peso y de comer saludable porque es importante hacer esto porque te ayuda de alguna forma a enfocarte y también te ayuda a recibir información nueva si tú tienes un coach como yo así como yo a quien le rindas cuentas y quien te pueda estar dando información nueva que constantemente te esté motivando que constantemente te dé información que tú lo estás viendo a quien le puedas aprender alguien que esté en esa frecuencia es bien importante que la tengas cerca porque estas personas nosotros nos encargamos de contagiar al mundo de esta energía de darle prioridad a la salud de darle prioridad a tu bienestar ten mucho cuidado con la gente que te juntas porque la gente con la que te juntas es una gran influencia y si te juntas con gente que le gusta comer mal con gente que le gusta el visto que le gusta chupar con gente que no presta atención a su salud que le vale gorro su salud con gente sedentaria que en vez de invitarte a hacer ejercicio te va a invitar al cine te va a invitar a comer que tiene estos hábitos súper arraigados lo que vas a hacer es que te vas a convertir igual no te estoy diciendo que te dejes de juntar con esa gente porque probablemente toda tu gente sea así lo que te estoy diciendo es que te busques al menos una persona que te jale hacia esto y si necesitas contratar a un entrenador pagarle a alguien para que te mantenga con el enfoque hazlo la inversión a tu salud es tu prioridad debería de ser tu prioridad después de los 40 años tu salud es el activo más importante y sin él vas a andar como una perra como un perro en los hospitales ahí haciendo fila para que te den tus insulinas para que te den tus pastillas para las agruras para que te arreglen el estómago para que te combatan cualquier enfermedad derivada del estrés y la mala alimentación y el sedentarismo y le vas a invertir una la nota que no es necesario invertir si tú cuidas estos aspectos así que con estos 10 puntos espero haberte dado la motivación suficiente para que prestes atención y por ahí me dejaron un comentario en el canal de Don Suculento de que ay no yo por eso prefiero me dedicarme a las plantitas y que no sé qué no amiga no no te puedes hacer tonta ni tonto tu salud es más importante necesitas darle tiempo a hacer ejercicio y hacer todos estos consejos para que llegues a los 80 como Madonna dando conciertos bueno Madonna tiene como 65 pero yo me imagino que a los 80 Madonna todavía andar en el trote porque son personas que se cuidan porque se dedican a eso y tenemos la idea de que solamente las celebridades y los entrenadores son los que deben de hacer eso no el ejercicio el bienestar y la buena alimentación es para todos y para todas para evitar andar ahí sufriendo en las hemodiálisis y haciendo filas para que te den pastillas que ni hay y luego abatandas ahí batallando no 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 hay que tener visión a futuro y arregla todos estos puntos en tu vida y dale una bienvenida muy calurosa a tu nuevo yo saludable fitness en forma con energía con bienestar para hacer cualquier cosa espero que este video te haya ayudado y te haya dado unos buenos tips yo me despido con toda la buena actitud deseándote todo lo mejor en tu viaje fitness vibritas mágicas para todos y para todas hasta la próxima y si no lo has hecho aún suscríbete al canal eso la 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 Gracias por ver el video.